Lo último en Noticias Caracol Lo último es un grave accidente de tránsito que se registró en el departamento de Córdoba y donde cinco personas perdieron la vida. Johan Díaz Lo que se sabe sobre este hecho es que ocurrió sobre casi la medianoche en la vía Montería Planeta Rica sobre el kilómetro cero, esto en la variante, en el nuevo puente que construyeron allí la principal hipótesis que manejan las autoridades es una invasión de carril lo que desencadenó en que una moto chocara de frente en contra de una camioneta que transitaba por esta vía El saldo, cuatro personas murieron inmediatamente en el lugar una más resultó herida que fue trasladada hasta la ciudad de Montería pero finalmente falleció por la gravedad de las heridas Dice la policía del departamento de Córdoba que cuatro menores están involucrados dentro de este accidente edades entre los 13, 14, 17 y 15 años y un adulto que también murió en este hecho de 24 años de edad La policía de tránsito adelanta todas las investigaciones del caso También tenemos que decir que este es el primer hecho trágico que se presenta en el departamento de Córdoba durante la cuarentena que involucre a esta cantidad de víctimas Hacen un llamado a las autoridades para que se haga buen respeto de las normas de tránsito especialmente durante el toque de queda que rige en las noches en el departamento de Córdoba Más adelante la policía va a entregar más detalles sobre este accidente Información en Córdoba con Johan Díaz en Noticias Caracol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!